Nos encontramos en una de las playas más hermosas de México Es una piscina Ahí las mujeres Es un lugar 100% bello La claridad del agua es totalmente transparente Aquí está toda la parte de la entrada del agua Hay algunas identificaciones Una belleza El azul Del cielo Del azul turquesa de Lima Excelente